Hoy es tangible lo que un día tres hermanos visualizaron. Llevar la fotografía espontánea para hablarnos más sobre esto. Gracias por estar aquí y espero que disfruten el rato, haya los bocadillos también y pueden tomar lo que gusten. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Un mayor éxito en que se dé la labor que han hecho durante el año pasado. Salud. 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 Salud.